Hola, soy Marvin y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo puedes crear animaciones 3D con Blender. El vídeo está dividido en tres partes diferentes. En la primera vamos a aprender a cómo manejarnos dentro de Blender. En la segunda parte vamos a aprender todas las cosas necesarias que nos hacen falta para poder crear nuestras animaciones. Para que en la tercera parte ya podamos crear nuestra primera animación 3D como esta. Empezamos directamente por aquí. Este es el menú de Blender cuando lo abrimos por primera vez. Nosotros le vamos a dar aquí a General y nos encontramos con esto. Yo la primera vez que abrí un programa 3D me explotó la cabeza, pero no te preocupes porque esto es al final muy fácil y lo único que tenemos que saber es dónde darle. Entonces, aquí abajo vais a ver un ratoncillo en el que todo lo que yo haga lo vais a ver. Si yo le doy clic de izquierdo, si yo le doy al teclado, vais a ver todo y así el tutorial va a ser mucho más sencillo de entender. Entonces, este es mi Viewport. Aquí es donde nos vamos a pasar la mayoría del tiempo en nuestro programa 3D. Y lo primero que vamos a hacer es aprender a movernos por aquí. Entonces, para rotar sobre este cubo le tenemos que dar al clic del centro, como veis aquí abajo. Para trasladarnos en el plano hay que darle a Shift más clic del centro, así nos trasladamos. Y para hacer zoom le damos a Control más clic del centro y hacemos zoom. Después, otra cosa que tiene Blender que me mola mucho es cuando le damos a Alt con el clic del centro, cambiamos Entrevistas y esto a mí me parece muy muy útil a la hora de animar. Y para salir de este modo únicamente soltamos el Alt, le damos a clic del centro y salimos otra vez al Viewport normal. Todas estas opciones también se pueden encontrar aquí arriba, cuando rotamos, zoomeamos, trasladamos y aquí está la cámara y el esimétrico que ahora mismo no nos importa. Pero bueno, que esto también lo podéis encontrar aquí. Aún así os recomiendo que uséis los atajos porque así vamos mucho más rápidos. Seguimos. Ahora ya sabemos aquí movernos y tal. Lo que pasa es que aún no sabemos cómo coger este cubo y moverlo por ahí para crear una animación. Entonces existen varias formas, yo os voy a enseñar las más útiles para animar. En este caso aquí tenemos este menú que si no sale le tenéis que dar a la T para que aparezca. Únicamente darle a este botoncito. Y aquí como veis existe la opción de mover, rotar, escalar y esto no nos importa. Entonces si nosotros le damos aquí a esta opción, vemos que nos salen las flechillas y así vamos a poder trasladar el objeto. Incluso si le damos al circulito este blanco podemos coger el cubo y trasladarlo en todas las direcciones. Lo mismo pasa con la rotación, le damos a la rotación y ya podemos rotar en todos los ejes que nos den la gana. Y también tenemos el menú de escala, que esto es pues para escalar el cubo, que en animación no nos hace falta tanto, pero bueno, ahí lo dejo. Esta es la primera forma. Ahora bien, para animar también mucho más cómodos, lo que podríamos hacer sería irnos al iconito que tenemos aquí arriba, darle a la flechita y aquí tenemos Object Gizmos. Y si aquí activamos Move and Rotate directamente en todos los objetos que creamos cuando le damos clic, nos van a aparecer estas opciones de rotación y traslación, igual que cuando activamos este, pero en este caso pues nos va a salir siempre para todos los controladores. Que esto ahora después cuando cojamos a nuestro personaje veréis que es muy, muy útil. Como última opción ya para poder mover un cubo o un personaje o lo que sea, lo que podemos hacer es darle a la N y aquí nos aparecen varias opciones. En nuestro caso vamos a ir a Items, que seguramente esto es lo primero que os aparezca. Y aquí también veis que existen valores de localización, de rotación, de escala y de dimensiones. Entonces nosotros aquí vamos a poder cambiar también los valores, rotar, escalar y hacer cualquier cosa de forma mucho más precisa. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este tutorial de animación 3D de Blender. Ya sabéis cómo rotar, escalar y mover un cubo y esto no lo sabe hacer mucha gente, por eso os doy la enhorabuena. Espero que os haya gustado. Suscríbete, like y nos vemos pronto. Adiós. No, de broma. Ahora que ya sabemos movernos dentro de nuestro espacio 3D, os voy a contar qué es un espacio de trabajo porque ahora mismo si vemos aquí arriba, existen varios espacios de trabajo y nosotros estamos en Layout. Que esto ahora mismo no nos importa mucho porque nosotros somos animadores. Entonces, como somos animadores, vamos a ir a la pestaña de animación. Y aquí aparecen cositas nuevas. Entonces, ya que estamos en la pestaña de animación, te voy a explicar qué es cada cosa, ¿vale? Y así tener como una visión general mucho más clara. Esto es nuestra cámara que, como ves, está aquí para que podamos cambiar la vista de la cámara. Si hacemos esto, se nos va de la cámara, ¿vale? Esto es un poco liada porque ahora nuestra cámara ya no apunta a dónde tiene que apuntar. Para volver a la vista de la cámara, a lo que ve la cámara, le tenemos que dar al cero. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer para que la vista de la cámara cambie? Pues existen dos formas. Que la primera es seleccionar la cámara. Y cuando seleccionamos la cámara, podemos darle una vez a la R para rotar en un eje. O dos veces para rotar del todo. Como veis, esto es bastante jodido de controlar. Por lo que nos lo recomiendo, le damos a Escape. Y lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de la cámara, darle a la N. Nos vamos a Tool. A Tool no es. Nos vamos a View. Y aquí en View existe una pestaña que se llama Lock Camera to View. Vamos a activarla. Y ahora cuando nos movemos dentro de este espacio, como veis, la cámara gira. Pero no pasa lo que ha pasado antes, que se nos ha liado un poco. Entonces aquí posicionamos nuestra cámara como queramos. Y si ya lo tenemos, pues os recomiendo otra vez darle a la N, desactivar esto. Y ahora ya nuestra cámara, da igual si nos movemos en este espacio, se va a quedar anclado. Y para volver a la vista de la cámara, le damos otra vez a cero. Y ya lo tendríamos. Aquí como antes está nuestro Viewport. Aquí tenemos el Outliner, que el Outliner lo que nos enseña es todo lo que está en nuestra escena. En este caso ahora mismo tenemos una luz, un cubo y una cámara. Aquí existen propiedades diferentes, que todo esto es cosas de render, texturas. Y son cositas que a nosotros no nos importan tanto. Y aquí abajo nos ha aparecido algo llamado Dope Sheet. Que el Dope Sheet en animación no se suele usar tanto. Por lo menos para los que estamos empezando. Y aquí abajo, si cogemos esto aquí y lo subimos, vemos que aparece una línea de tiempo, nuestro Timeline. Durante el vídeo vas a aprender qué es el Timeline, cómo funciona y sobre todo por qué es tan útil. Vamos a seguir aquí un momentito con Blender, porque os quiero explicar cómo podemos cambiar nuestro espacio de trabajo. Porque ahora mismo, por ejemplo, si queremos que no se vea la cámara, lo que tenemos que hacer es irnos a esta franja de aquí, que es más oscura. Darle clic derecho y darle a Join Areas. En este caso, si joineamos esto hacia la izquierda, nos desaparece la cámara y solo tenemos esta vista. Si queremos volver a sacar la cámara o cualquier otra pestaña, lo que tendríamos que hacer es irnos a una esquina. Hasta que nos aparezca esta X de aquí y la jugada es darle clic, seleccionar, tirar y ya volvemos a tener otra pestaña nueva. Que en este caso podemos, si nos vamos aquí, elegir cualquiera de estas configuraciones. Por ejemplo, si nosotros queremos el Graph Editor, que también es algo importante en la animación, podemos seleccionar el Graph Editor y se nos abre. O si queremos un Viewport normal, con otra vez la cámara que tenemos antes, le damos a 3D Viewport. Y lo que tendríamos que hacer es darle a 0 y para que aparezca justo igual que antes, únicamente tendríamos que darle a este guionito de aquí. Y ya tendríamos otra vez la cámara como antes. Vale, pues una vez tenemos claro esto, lo que vamos a hacer es irnos a la segunda parte de este tutorial, que es algo más específico en animación. Entonces, para eso vamos a abrir a nuestro amigo Tom, que es un Rick, que todos estos Ricks te los voy a dejar abajo en la descripción para que puedas empezar a probar, a toquetear y a crear tus primeras animaciones. Nosotros vamos a abrir a Sky, bueno, se llama Sky, no se llama Tom, pero nosotros le vamos a llamar Tom. Entonces le damos aquí a no guardar y nos aparece esto. Esto es un poco agobiante ahora al principio, pero no pasa nada porque nosotros ya somos unos cracks de los cracks y sabemos cómo manejarnos. Entonces, esto lo echamos un poquito para allá. Esto es nuestro viewport de antes, esta es nuestra cámara, esto es nuestro Action Editor, que no nos interesa para nada. O sea, esto lo vamos a quitar ya de allá y lo que vamos a hacer es darle al Graph Editor y también lo que vamos a hacer es subir un poco esto, que es nuestra línea de tiempo, que esto sí es importante. Ahora, por ejemplo, esta cámara está aquí, que está muy bien, pero nos estorba un poco y lo que vamos a hacer es darle a este conecto de aquí y ocultar la cámara. Así ya tenemos todo más limpito y vamos a empezar a mover a este tipo, que se llama Tom, ¿vale? ¿Cómo movemos a Tom? Vale, pues si seleccionamos a Tom y hacemos como antes, que le damos aquí a Move, no nos aparece nada. ¿Y por qué no nos aparece nada? Porque lo estamos haciendo mal. Lo que tenemos que hacer es primero cambiar de modo, porque ahora mismo la escena está en Object Mode. Nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar de Object Mode a Post Mode. Ahora veis que mi personaje, que se llama Tom, ha cambiado los controladores de color y lo que podemos hacer ahora, si seleccionamos un controlador y le damos otra vez a la T, le damos a Move, sigue sin salir nada. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos esto desactivado que tenemos que activarlo para que salgan lo que son los controladores de rotación y movimiento. Ahora ya tenemos a Tom preparado para ser animado, lo que pasa es que en este caso Tom ya tiene keyframes puestos y esto no nos gusta, porque si no, no os lo puedo explicar bien. Entonces vamos a darle a la A para seleccionar todos los controladores de este personaje. Aquí seleccionamos estos diamantitos que hay aquí, le damos clic derecho, delete keyframes y como vemos no existe ya ningún tipo de keyframes y lo que también vamos a hacer es desactivar esto para que os pueda explicar bien para lo que sirve. Entonces ahora mismo lo que tenemos que hacer es crear estos keyframes que hemos borrado y para hacerlo tenemos que darle a la A y existen dos opciones para hacer esto que es dándole al clic derecho, insert keyframe o dándole directamente a la I para que nos hagan las opciones de keyframe. Insertar un keyframe se puede hacer tanto como para la localización, como para la rotación, como para la escala. Esto significa que por ejemplo si yo le doy a localización y rotación, todos los valores que ahora mismo tiene Tom se guardan en el frame 1. Si yo avanzo 10 frames y cambio estos valores y le vuelvo a dar a la I y a localización y rotación, lo que tengo es en el frame 1 unos valores y en el frame 10 otros. Los valores los podemos ver dándole a la N. Aquí tenemos los valores de localización y rotación en amarillo porque tienen un keyframe. Y si avanzamos vemos que nuestra cadera ha cambiado de localización y por eso se produce el movimiento. Ahora bien, nosotros cuando estamos animando a un personaje no vamos a estar todo el rato pensando en darle a la I para añadir un frame y no sé qué. Y para eso existe este botoncito de aquí que es el auto key. Y el auto key lo que hace es cada vez que yo muevo un valor del personaje ya sea de localización o de rotación, directamente Blender me hace una llave y yo no tengo que estar pensando todo el rato en darle a la I y darle a localización y rotación para que se cree la llave. Esto en todas las animaciones que tengamos es esencial tenerlo activo porque si no nos vamos a volver locos. Pues llegados hasta aquí ya vamos a poder crear nuestra primera animación en 3D con Blender. Mientras que vamos animando, os voy a ir explicando más cositas, pero lo importante es que vamos a crear nuestra primera animación de salto que va a quedar chulísima. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es importar una referencia. Esto en Blender es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos el Object Mode activo. Y una vez tengamos el Object Mode lo único que tenemos que hacer es buscar nuestra referencia. En este caso lo mío va a ser una imagen, pero también puede ser un vídeo MP4. Y lo que tenemos que hacer es tirar esta referencia para acá y ya lo tendríamos. Ahora como veis aquí tenemos una foto en la que os he puesto todas las poses que hace falta para crear un salto que quede guay. Y aquí al ladito tenéis unos cuantos números, que esos números van a ser los frames en los que vamos a tener que colocar nuestras poses. Otra cosa que hago yo antes de empezar a animar es ocultar los controladores que no me hacen falta para que no me lien. Entonces una cosa que por ejemplo no os había contado es que dependiendo del controlador al que le demos vamos a tener unas propiedades por aquí que está en la pestaña de Item dependiendo del controlador que seleccionemos. Hay controladores que no tienen ninguna propiedad especial. Por ejemplo para la mano existen dos modos. Uno es IK y el otro es FK. Entonces si yo ahora mismo cojo este controlador de aquí y lo muevo vemos que no pasa nada. Eso es porque nuestro modo IK no está activo. Por eso tenemos que seleccionar este controlador azul que tenemos aquí, poner el valor en uno y una vez que tengamos el valor en uno y movamos la mano vemos que la mano ya va a funcionar. Esto lo tenemos que hacer también para la otra mano y así vamos a poder tener los brazos en IK que es mucho más cómodo. Ahora bien, tenemos estos controladores de aquí que no nos hacen falta. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que hago es seleccionar el controlador que no me hace falta y darle a la H. Y esto ahora lo hago con todos los controladores que no me hagan falta. Y ahora que ya lo tenemos vamos a empezar a crear nuestras poses. Vamos a asegurarnos de seleccionar todo el personaje, ver que tenemos el primer frame. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir posicionando el personaje con los diferentes controladores para que las poses de detrás, en este caso mi pose es esta, quede lo más parecido posible. Una vez tengamos ya la primera pose acabada, este es el resultado. Como veis yo he ido cambiando de cámara y de ángulo, vosotros también podéis ir cambiando así para que vayáis el personaje entero. Y aquí ahora lo importante es, que esto no os lo he contado antes, es que cuando nosotros activamos el auto key, cada controlador que movamos va a poner una llave automáticamente. Lo que pasa es que nosotros no siempre cuando vayamos a poner una pose nueva vamos a mover todos los controladores. Entonces algo importante es que cada vez que nosotros hagamos una pose, todos los controladores tengan una llave. Entonces yo lo que más os recomiendo es que al final o al principio de empezar una pose nueva, le deis a la A para seleccionar todo el personaje. Y una vez seleccionado todo el personaje, le demos a la I y a localización, rotación. Existe una forma también para optimizar esto un poquito, para que no nos salga el menú este de localización y rotación, que es aquí abajo en Keying, lo que tendríamos que hacer es seleccionar el personaje entero y irnos aquí a Active Keying Set y darle a localización y rotación. Lo que hace esto es que nosotros ya cuando seleccionemos todo el personaje, le demos a la I, directamente Blender sepa que únicamente queremos poner una llave en la localización y rotación de todos los controladores y así nos aseguramos de que cuando nos vayamos a la siguiente pose, todos nuestros controladores tengan una llave aunque no los hayamos tocado. Una vez dicho esto ya podemos seguir y ahora os voy a poner un timelapse de cómo voy haciendo yo todas las poses y únicamente vosotros tenéis que hacer lo mismo, copiando todas las poses, es importante que todas las poses estén en el mismo número de frames y ya está, vamos a dar la caña y a ver qué sale. Vale, pues llegados a este punto, como veis tenemos ya unas cuantas poses, que por cierto, si queréis moveros entre frames lo que tenéis que hacer es darle en el teclado a la flechita de arriba y así os movéis para adelante y si le dais a la flecha de abajo os movéis para atrás y si queréis ir de frame en frame únicamente para derecha y para izquierda podéis ir moveros de forma mucho más cómoda. Entonces nosotros ahora aquí, por ejemplo, lo que tenemos es en la pose 21 se parece mucho a la pose 5, por lo que vamos a copiar esa pose. Lo que vamos a hacer es darle a la A para seleccionar todos los controladores y lo que tenemos que hacer es seleccionar únicamente el frame 5 porque si no seleccionamos todos y copiamos todos y lo que tenemos que hacer es darle a clic derecho, copiar o control C, irnos al frame 21, darle control V y ahora ya tenemos la misma pose que teníamos antes en el frame 21 y así nos ahorramos mucho tiempo. Obviamente aquí ahora podemos ir a ajustar un poco porque, por ejemplo, el personaje está un poco más bajo y aquí la cabeza o el torso está más para adelante pero ya tenemos como la pose bastante bien hecha y lo que tenemos que hacer ahora es otra vez darle a la A, seleccionamos todos, le damos a la I para poner un frame en todos los controladores y ahora vamos a copiar esa misma pose en el frame 23, le damos a control C, control V y como vemos en el frame 23 el único cambio es que está un poquito más abajo y los brazos ya han bajado casi del todo. Entonces vamos a mover los bracitos por aquí. Yo lo que suelo hacer es cambiar siempre un poco de vistas para que la animación esté bien en casi todos los lados y por último ya llegamos a lo que es el último frame que es igual que el primero por lo que vamos a repetir la misma jugada, le damos a la A, seleccionamos todos los controladores, seleccionamos el primer frame control C, vamos al frame 30 en este caso, control V y ahora ya tendríamos todas nuestras poses hechas y supuestamente nuestra animación acabada. Antes de darle y ver a ver cómo queda vamos a irnos aquí a este iconito de aquí donde vamos a poder poner el número de frames donde acaba la línea de tiempo, en este caso vamos a poner 30 así tenemos como nuestro rango y ahora vamos a ir al principio y le vamos a dar al espacio a ver cómo queda nuestra animación. Vale, como veis aquí esto queda un poco raro porque como que no se levanta del todo del suelo entonces únicamente lo que hay que hacer aquí es unos pequeños ajustes de timing y de spacing que vamos a arreglar ahora mismo para que la animación quede bien. Os digo esto y os enseño esto porque nuestra animación no va a quedar increíble desde el principio, siempre hay que pulir un poquito lo más importante a la hora de pulir es pulir en los frames en los que tenemos una llave, no irnos a frames intermedios por ahora para hacer detalles entonces yo por ejemplo sé que este salto de aquí no se eleva casi, o sea como que va a trompicones y esto pasa porque justo en este frame lo que me hace falta es mucha más altura vale, para conseguir más altura únicamente selecciono, subo esto, subo esto, subo esto un poquito más y ahora ya como veis con este pequeño cambio nuestra animación ya queda mucho más realista y mola mucho más, obviamente hay cositas que se pueden cambiar pero en general esto es todo, esto lo vais a poder crear vosotros también con cualquier personaje que encontréis por ahí de Blender os voy a dejar unos cuantos abajo en la descripción, incluso alguno de League of Legends o algo así que mola que flipas y ya tenemos nuestra animación acabada, lo único que tenemos que saber ahora es exportarla para poder enseñársela a nuestros amigos y esto es algo muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a la pestaña de propiedades irnos al iconito de la impresora, aquí arriba tenemos la resolución del vídeo que nosotros vamos a poner 1920x1080 que es Full HD y aquí están los FPS del frame 1 al frame 30, aquí elegimos donde guardar nuestra animación que en este caso la voy a guardar aquí como salto, le damos a aceptar y aquí abajo en File Format tenemos que cambiar png a ffmpg vídeo, una vez hecho eso ya solo tenemos que ir a la vista que queremos exportar el vídeo, en este caso voy a dejarlo por aquí para ocultar estas líneas le podemos dar a esto y así no vemos las líneas y ahora ya solo tenemos que irnos a View, Viewport Render Animation y como veis aquí nuestra animación se exporta y aquí ya tenemos nuestra animación que vamos a poder analizar, ver, pasar por el servidor de Discord que dependiendo de cuando veas el vídeo aquí arriba vas a tener el enlace para acceder a él, ahí nos vamos a poder compartir todas nuestras animaciones darnos feedback y aprender todos juntos y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado mucho, si es así dale un like, suscríbete al canal déjame en los comentarios cualquier duda o pregunta que te haya surgido durante el vídeo y nada, soy Marvin, estudiante de animación 3D y nos vemos la semana que viene, adiós